Lo que parecía que era un error, lo que parecía en definitiva que era un malentendido, nos queda clara que no es ningún malentendido, sino es una manifiesta y clara voluntad del Gobierno de España de aplicar el descuento del 75% de descuento de residentes a la tarifa bonificable y no a la tarifa de servicio regular. Quiero explicar la diferencia porque los ciudadanos que ya se están disfrutando de este acuerdo histórico alcanzado las negociaciones de la Agenda Canaria con el Gobierno de España, ya se están beneficiando de la aplicación de ese 75% de descuento. Pero la diferencia básica entre tarifa bonificable y tarifa de servicio regular de pasajeros es la siguiente. Voy a poner un ejemplo práctico para que los ciudadanos nos entiendan. Si el precio del billete cuesta 100 euros y aplicamos el 75% de descuento, pues obviamente el precio será de 25 euros. Si el Ministerio define que la tarifa bonificable es de 100 euros, cuando el billete cueste 100 euros o menos, se aplicará el 75% de descuento. Pero si se aplica la tarifa bonificable y el precio del billete porque lo compramos tarde o porque hay más demanda cuesta 200 euros, el descuento del 75% va a ser solo para 100 euros, no para los 200 euros. Esa es la diferencia fundamental y por eso el Gobierno de Canarias está luchando y peleando para que eso sea así. Si se aplica, como nosotros decimos, a la tarifa del servicio regular, el descuento del 75% se aplicará a sea el que sea el precio. Si es de 100 euros, 100 euros. Si es de 200, 200. Si es de 300, perdón, 300. Yo tengo que decir que he podido hablar con el Ministro en la mañana del día de hoy. Ayer le emití y le reenvié las notas jurídicas que hicieron los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y en el día de hoy por la mañana lo volví a hablar. Él mantiene que sus servicios jurídicos, igual que se mantenía en la otra ocasión, entienden que eso no va a ser así. Yo sí tengo que decir que en el caso de que el Ministerio o el Gobierno de España persista en esa actitud, nos veremos en la obligación de poder o de tener, en este caso, que presentar una impugnación ante el Tribunal Supremo. Porque entendemos que se está vulnerando un derecho que viene recogido en la Ley de Presupuestos del 2018. En la Ley de Presupuestos del 2018 establece tres conceptos. Por eso no entendemos que haga referencia a la Ley de Presupuestos del 2013. El primero que el descuento es del 75%. El segundo que es de carácter permanente. Y el tercero es que se aplica a la tarifa del servicio regular. En ningún momento en la Ley de Presupuestos del 2018 se habla de tarifa bonificable. Se hablaba en el 2013 y la Ley del 2018 lo deja claro. Por lo tanto, esperamos y deseamos que ante las notas jurídicas que hemos enviado al Ministerio se reconduzca la situación. Pero, en última instancia, en la defensa de lo que entendemos que es un derecho de todos los canarios, que no puede ser vulnerado de manera unilateral por ningún ministro en el futuro, pues estableceremos la impugnación necesaria ante el Tribunal Supremo. De entrada, hoy, le vamos a remitir el informe jurídico de nuestros servicios jurídicos, que deja claro lo que he dicho. La Ley del 2018 no hay ningún tipo de colisión con la Ley del 2013. La Ley del 2018 de Presupuestos establece los tres preceptos, 75% carácter permanente y la tarifa de servicio regular. No habla de tarifa bonificable. Ese informe desfavorable se lo mandaremos al Ministerio. El 26 de julio hay un pleno extraordinario en el Parlamento para que informe también, porque afecta al REF, para que el Parlamento de Canarias se pronuncie. Todo parece indicar que el Parlamento de Canarias se va a pronunciar en la misma línea, con lo cual el Ministerio se va a encontrar con el informe negativo desfavorable del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias. Esperemos que antes de que llegue todo eso se reconduzca. Si no fuese así y continuasen en esa línea, anuncio ya aquí hoy que presentaremos la impugnación oportuna ante el Tribunal Supremo, porque entendemos que se está haciendo una vulneración de nuestros derechos, que espero que no sea necesario. Es decir, ¿la fecha límite sería el 26 de julio? El 26 de julio es cuando es el Pleno del Parlamento y luego se remitirá. La fecha límite es cuando decidan o no aprobar el Real Decreto. Al final el Real Decreto lo tendrán que aprobar en el Consejo de Ministros, por lo tanto, escuchadas las partes, tendrán que llevarlo aprobado. Nosotros vamos a agotar la vía de diálogo. Yo creo que hemos sido pacientes en todo este proceso. Hemos achacado un malentendido las palabras del Ministro, hemos tenido una reunión con el Ministro y hemos conseguido que se aplique desde el pasado lunes el 75% con un acuerdo de Consejo de Ministros. El Ministerio, nosotros entendemos que no necesita para nada hacer ningún Real Decreto, pero el Ministerio se ha empeñado en hacer un Real Decreto, ¿vale? O está en su legítimo derecho. Han hecho un Real Decreto que vulneraba y hablaba de tarifa bonificable. Se le explicó el malentendido al Ministro personalmente y se le enviaron los informes jurídicos. Por segunda vez vuelven a hablar de tarifa bonificable. Aquí ya no hay un malentendido. Hay una clara voluntad de poder controlar en el futuro, de manera unilateral, por parte del Gobierno de España, el dinero que se le va a descontar de los pasajes a los canarios. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Una vez que queda clara que hay una voluntad manifiesta, el Gobierno de Canarias informa desfavorablemente. Estamos convencidos de que el Parlamento de Canarias hará lo mismo. Si el Ministerio continúa, iremos, insisto, al Tribunal Supremo. Yo no lo entiendo. El Ministro lo que me hacía referencia es que un Real Decreto no puede cambiar una ley. Aquí en el segundo texto hacen referencia, en este Real Decreto, hacen referencia a la ley del 17-2012, de 27 de diciembre, de los presupuestos generales del año 2013. Y entonces el argumento que me da el Ministro es que con un Real Decreto no se puede modificar esa ley. Y yo lo que dije al señor Ministro es que esta ley viene modificada por la ley de presupuestos del 2018. Luego, lo que es Real Decreto no puede ir en contra de la ley del 2018. Con lo cual, lo que me estaba diciendo no tenía sentido jurídico a nuestro modo de ver. Entonces, él, bueno, pues quedó que estudiarían las notas jurídicas que le íbamos a remitir. Yo le dije que hoy le enviaríamos nuestro acuerdo y nuestro informe desfavorable, pero que no entendía que los servicios del Ministerio hiciesen referencia a una ley de presupuestos del 2013, cuando lo que tienen que aplicar y ejecutar es un acuerdo, una ley del 2018. No tiene sentido. Luego, yo, por segunda vez, entiendo que no hay despiste. Porque imagino que los abogados del Estado y los servicios técnicos del Ministerio estarán igual de preparados que los de la comunidad autónoma. Hay una clara voluntad, una clara voluntad del Gobierno de España de poder, en un momento determinado para controlar el gasto, fijar una tarifa bonificable a la que se le aplique el descuento. Porque no es lo mismo estar sujeto a las tarifas del servicio regular que a decir, bueno, pues para limitar el gasto voy a aplicar el descuento solo a 100 euros. Y a partir de ahí, limito el gasto. Y eso es vulnerar los derechos, vulnerar los acuerdos y vulnerar la voluntad. Yo espero que se reconduzca, insisto. Y saben y me conocen todos que procuro agotar el diálogo hasta el infinito. Y lo vamos a agotar. Le vamos a informar. El día de hoy tengo que reconocer que le mandé un mensaje al Ministro, me contestó y llamó. Pero en el día de hoy hemos alcanzado este informe desfavorable. Lo transmitiremos. Insisto, el Parlamento estoy convencido que irá en la misma línea. Se transmitirá. Si el Gobierno de España persiste, persiste en esa actitud, pues iremos a los tribunales. Lo que sí queremos y creemos y nos hemos reunido con las compañías aéreas para que en primer lugar establecer un mecanismo, que hay aplicaciones informáticas que pueden hacer la comparativa de precios en tiempo real para evitar que haya una subida de los precios con carácter artificial. Le solicitamos a las compañías que utilizasen aviones de mayor capacidad para poder incrementar el número de plazas y lo que hablamos es de que se puede incrementar en torno a un 10% la demanda. Son los informes que a priori manejamos. Si se va a repercutir artificialmente o no en los precios, lo vamos a ver, lo vamos a detectar. Nosotros lo vamos a tratar de controlar y lo pondremos en conocimiento de las autoridades oportunas. Si es así, todas las compañías, las tres compañías con las que nos hemos reunido, nos han dicho que no es a la voluntad y que obviamente hay una libre competencia marcada por la política europea. Pero desde luego vamos a, por lo menos, a estar nosotros, a poner los mecanismos para poder controlar, para poder vigilarlo y para poder evitarlo. Gracias. 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 Gracias.